A pasar bueno se dijo en Venecia Antioquia Pa' que de los paseaderos buenos que hay aquí cerca de Medellín a hora y media Nos vinimos pa' mostrarte un poquito de todo lo que hay pa' hacer en esta tierra de la montaña sagrada Y con carreteras nuevas en su mayor trayecto llegamos a esta berraquera y pueblo Donde no te va a dar tiempo pa' conocer y explorar programas de toda clase y pa' todos los gustos Y empiece a tomar nota porque si quiere vivir experiencias distintas Le tengo un ramillete de hoteles, hosterías y hospedajes Todos con ambientes diferentes pa' que tenga una estadía bien surtidita Eso si le digo que no se ponga a escoger porque tal de todos es mejor Eso haga como nosotros que nos vinimos 5 días pa' conocerlos a todos y no se supuen cual nos atendieron mejor Pero lo primero que tiene que hacer antes de venirse es conectarse con la agencia local que se llama Venturs Pa' que no haga la del bobo que llega a un pueblo y no pasa del parque hombre Venecia, ahí donde la ve, es tierra pionera de exportación de café Por eso es indispensable que usted conozca de todos esos menesteres aquí en la tierra del café También por aquí se vive el misterio que guarda la montaña sagrada Que es el Cerro Tusa, con arqueología y cuentos de indígenas Que te van a dejar boquiabierto y con el espíritu descargado de malas energías Visitamos una finca que tiene empanales de abejas mieludas Y pa' conocer todas esas historias milenarias del municipio Nos metimos al museo, la calle de los murales y también la casa de la cultura Si sos admirador del arte por acá, por estos lares te vas a derretir Y más cuando entra a la casa museo, donde el artista Carlos Maldonado Sin ser estudiado ni nada de cabeza de él Llenó su casa con unas obras muy particulares inspiradas en esta tierra En Venecia se respira paz, tranquilidad Y sus habitantes son orgullosos y cómplices pa' que vos que llegaste sintas de lo mejor Aquí hay un desborde de naturaleza que uno se lleva pegado en la piel Aquí hay un desborde de naturaleza que uno se lleva pegado en la piel